Está muy lindo Marce, segura opa que vos. Y Ceci me puso, como decimos los panameños, la votaste Marce. Gracias Ceci. Mi amor, no le mientas a esta mujer. Gracias Cecil. No, no, canta Marce, canta bonito, canta bonito. Un pesote. Y lo más importante, tiene la fuerza de voluntad porque venirse a... Bueno, es que si no la tuviera, igual el gordo me tira al agua. Más de uno le da vergüenza. A uno lo hace lanzado. Más de uno le da vergüenza venir a cantar acá. Este micrófono a la gente le tiene miedo. Después de 5.000 programas ya me acostumbré. Bueno, ¿qué tenemos? Cuénteme, tenemos algo. Mi amigo. Gordo. Permiso. Producción. Quería decir algo. Si usted se siente gordo, se siente feo, así como yo, venga a separar el programa y se pone aquí a la par del gordito. Mira qué lindo que se ve uno, gordo. La única forma de verse bonito. A usted le va a pegar Cecil, el gusano. En serio, vea. Vea qué lindo me va la par del gordo. Ah, lo van a vetar, ma. Pero detrás de cámara veo feo. No vuelva a meter ese gusano. Cecil, lo va, lo va. Y lo que la doña dice, ma, le pasa. Algo muy importante, algo muy importante. A partir del 7 de marzo, martes, miércoles y jueves, el horario de Elvis de 5 de la tarde a 3 de la mañana. Viernes y sábado de 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana o hasta que el último caiga. Así que invitadísimos después del 7 de marzo. Después del 7 de marzo, la fiesta está segura en el mejor lugar de San José, en Elvis Bar, Carabocca. Marcelita, tenemos cantante. Tenemos cantante. ¿Quién es el cantante? Se viene con el traje y todo porque dice que va a lucir y que va a cantarles precioso a ellas. Don Alejandro. Don Alejandro, ¿qué nos canta Don Alejandro? Bailar de lejos no es bailar. Uy, de verdad que es buena. Cualquiera se enamora con eso. Pase adelante, Don Alejandro. Démosle un aplauso a Alejandro para que se sienta como en casa.